Franco Macorizanos abordados por este medio consideraron este viernes que el expresidente Leonel Fernández debe reconocer que fue vencido por Gonzalo Castillo en las elecciones internas del PLD. Que el aceite ya es justo. Leónel es lo que tiene que estar tranquilo ya que el tiempo le pasó. ¿Al suelo? Aceptar su derrota, tiene que aceptar su derrota porque él está perdido. Leónel tiene que dejar de jerovalla y aceptar el que pidió. Como él derrotaba a los otros, como a Fierke también, ¿acerte la derrota? Leónel lo que tiene que hacer para quedar bien ante el pueblo y que quede bien en la historia es reunir el anillo para ciegos que él tiene y que lo someta a él solo, que lo mande a someter a todo el anillo, ahí quedó bien para la población. Ya, ¿para dónde va? Ya está sepultado ya. Tiene que entregar, ya tiene que sentirse conforme que pidió. Ya tiene que darse por perdido porque ya él perdió. Leónel no puede aceptarlo porque Leónel fue un robo que le hicieron. Tiene que aceptar la realidad, que se ponga el chaydi ahí, que suelte eso, que ya él no va más. Leónel tiene que dar la batalla porque fue un fraude lo que le hicieron. Que acepte su derrota, que a Leónel, tanto como a Hipólito, no lo queremos en el país. Tiene que aceptarla la derrota, que no luche. Debe aceptarla ya porque... La perdió. No, perdió, vale. Que se quede así eso porque ya él sabe pues dónde va. Que deje eso así ya que está bueno. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.